Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Mayorga, es un gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Noticias Asamblea TV. Sean todos muy bienvenidos. Estos son los titulares de hoy. Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, a través del Ministerio de Salud, inició este lunes en toda Nicaragua el Censo Nutricional 2020, con una meta de atención a más de un millón de niños y niñas de todo el país. Gobierno de China-Taiwán entrega desembolso a Nicaragua para construcción de viviendas solidarias. Ministerio de Salud nombra sala oncológica en el Hospital Berta Calderón, Dr. Clemente Guido. Mujeres de distintas organizaciones sociales conmemoran el Día Internacional de la Mujer realizando un congreso bajo el lema Mujeres Fuerza de Triunfo, en luchas y victorias. Caída mundial en el precio del petróleo, de un 22%, después de 11 años de no registrarse una caída tan grande. Iniciamos con nuestra primera noticia. El Ministerio de Salud inició el Censo Nutricional 2020 en niños menores de 12 años. Vanessa Paz con mayores detalles. Tallar y medir a niños menores de 12 años es lo que hacen los brigadistas de salud como parte de la jornada de Censo Nutricional que realiza el Ministerio de Salud en todo el país. Esperan llegar a más de un millón de pequeños. Lo que se pretende con este Censo de Peso y Talla es garantizar que los niños podamos identificar de forma temprana quienes tienen alteraciones de crecimiento o bien alteraciones de peso. Cabe mencionar que no solamente tomamos en cuenta como alteraciones de crecimiento a los niños que están bajo peso o muy delgado para su edad o para su talla, sino también a los niños que tienen algún grado de obesidad y clasificaciones de la obesidad. A estos niños, una vez que nosotros los hemos identificado con alteraciones de crecimiento, son manejados por un equipo multidisciplinario en la unidad de salud para garantizar que ellos vuelvan a su estado natural o de crecimiento. El Censo Nutricional es parte de un trabajo interinstitucional que junto a la merienda escolar es fundamental para cumplir el objetivo de tener una niña sana y así garantizar el rendimiento óptimo de los estudiantes. A esto también se le debe al aporte que hay como MINET en la merienda escolar, donde a los niños se les garantiza que consuman alimentos verdaderamente necesarios para su desarrollo y su crecimiento. Evitar que los niños consuman alimentos transgénicos o bien alimentos que no aporten ningún nivel nutricional. En Managua serán evaluados 263.000 niños menores de 6 años y dentro del Censo Escolar se evaluarán más de 124.000 niños de primero hasta sexto grado. La meta es realizar el Censo Nutricional a más de un millón de niños en todo el país. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Por otra parte, el MINSA reinaugura la sala de oncología del Hospital Berta Calderón. Vanessa Paz nos continúa informando. En salud al Día Internacional de la Mujer y en reconocimiento al legado que dejó el doctor Clemente Guido en el campo de la medicina, el Ministerio de Salud reinauguró la sala de oncología del Hospital Berta Calderón, la cual lleva su nombre. Nosotros nos honra que la familia del doctor Clemente Guido nos haya permitido que la sala de oncología lleve ese nombre de este hombre que nos enseñó que realmente el trabajo en oncología se puede realizar. Y es por eso que nuestro buen gobierno ha venido trabajando en mejorar los servicios. Ahora nosotros tenemos descentralizado el programa de oncología y se detecta en todas las unidades de salud desde el primer nivel. Hacemos los papanicolaos, hacemos la mamografía, contamos con mamógrafos en todos los departamentos del país y eso nos permite la detección temprana del cáncer. Nos sentimos orgullosos, la familia, de este nombramiento. Creemos que realmente vale la pena. Las salas están bellísimas, todos muy bien acondicionados. Creo que mi marido estaría orgulloso de esto y muchísimas gracias por todo. ¿Él amaba mucho a los pacientes? ¿Se entregaba? Completamente, completamente. Él se dedicaba a sus pacientes y sufría cuando no se les podía poner su tratamiento. ¿Este es un sueño de realidad? Es un sueño de realidad, en verdad. El doctor Guido fue un eminente luchador social, político, científico, especialista en el tratamiento del cáncer en las mujeres. El doctor Clemente luchaba porque las mujeres con cáncer debían ser atendidas con dignidad. Y ahí en esos tiempos el somocismo decía, pues si a todos modos se van a morir, ¿para qué la vamos a atender y la vamos a gastar? Y él decía, no, son seres humanos y nosotros estudiamos para salvar vidas, no para que se nos mueran. La sala está habilitada con 34 camas para pacientes oncológicas y 16 sillones para el área de quimioterapia. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. La atención en salud de los nicaragüenses es asegurada cada semana por personal con vocación en cada unidad de salud. Los detalles en el siguiente reporte. 350.000 consultas ambulatorias y más de 17.000 atenciones odontológicas destacan entre los servicios brindados con calor humano y con calidad por el personal del Ministerio de Salud. Además, en las unidades de salud realizamos lo siguiente, 329.358 consultas ambulatorias, 360.531 exámenes de laboratorio y 17.111 atenciones odontológicas. Se realizaron 23.195 ultrasonidos, se tomaron 15.827 papá Nicolau a las mujeres para detectar el cáncer de Cervit en Amatriz. Se realizaron 7.803 pruebas de VIH a población clave y población en general. Junto con la red comunitaria, el MINSA realizó 48.000 visitas a las viviendas para la promoción de la salud en niños menores a los 6 años y adultos mayores. En tanto, en la lucha antiepidémica, el Ministerio de Salud eliminó 1.730.000 creaderos de mosquitos transmisores de diferentes enfermedades. Fueron tratados 356.866 depósitos útiles, pilas y barriles con BTI y se eliminaron durante estas visitas 1.730.454 creaderos. En las acciones de control de foco ante casos sospechosos, se fumigaron un total de 105.312 viviendas. Y con la participación de la comunidad organizada, alcaldía y la población en general, se realizaron 614 jornadas de limpieza en barrios y comunidades, donde se eliminaron un total de 2.796 metros cúbicos de basura. Y a nivel de las escuelas, se han realizado 588 visitas a escuelas en esta semana, donde se capacitaron aproximadamente 42.555 estudiantes, sobre todo en las medidas preventivas con tel dengue, chikungunya y zika. Esta semana, el Ministerio de Salud realizó también 579 ferias de salud en 1.446 comunidades de todo el país, en el que participaron 4.602 personas, entre trabajadores de la salud y miembros de la red comunitaria. Por otro lado, mujeres de distintas organizaciones sociales conmemoran el Día Internacional de la Mujer, realizando un congreso bajo el lema, Mujeres, Fuerza de Triunfo en luchas y victorias. Veamos más detalles a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! Bajo el lema Mujeres, Fuerza de Triunfo en Luchas y Victorias, lideresas integradas a distintas organizaciones sociales y empresariales, realizaron un congreso en Saludo al Día Internacional de la Mujer. El objetivo del encuentro es dar a conocer la ruta de derechos que se ha venido promoviendo desde el 2007 hasta la fecha y están participando mujeres de todos los sectores. Hay mujeres líderes de barrio y comunidades, mujeres comerciantes, mujeres emprendedoras que son parte de los programas socioproductivos y así mismo mujeres universitarias. Bueno, en este sentido al Ministerio de la Mujer se le hizo una invitación para poder hablar sobre la estrategia de prevención que se está impulsando y para darle a conocer la nueva ruta que se está realizando a partir del día de hoy con una segunda visita a los territorios hablando ya sobre los tipos de violencia. El evento también congregó a mujeres de distintas generaciones quienes realizaron un importante intercambio de experiencias. Porque Nicaragua, a pesar de que está avanzando, siempre estamos siendo agredidos por el imperialismo norteamericano y nosotras las mujeres no nos podemos quedar atrás. Esta es una buena oportunidad para pronunciarnos en contra de esas medidas coercitivas, en contra de nuestro país y las mujeres estamos a la cabeza. Y parece que en el mundo es un movimiento emergente. Las mujeres adelante y los hombres también apoyándonos, esa es la verdad. Las mujeres nicaragüenses conmemoran esta fecha viviendo un proceso de restitución de derechos que les ha facilitado el acceso a los medios socioproductivos. Hemos sido un gremio muy tomado en cuenta con muchos programas sociales. Las mujeres de los mercados al día de hoy contamos con clínicas dentro de los mercados, contamos con préstamos de usuracero, contamos con créditos de caruna, contamos con organizaciones que mandan a mujeres a estudiar, al Inatec, contamos con los CDI, contamos también con muchos programas, con programas de feria que vienen a beneficiar lo que es nuestra economía. Desde el año 2007, la sociedad nicaragüense vive un proceso de restitución de derechos que ha permitido que nuestro país se ubique en el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a reducción real de brechas de género se refiere. Con cámara de Wendell Noguera, paraecana parlamentario, les informó Elmer Marcia. ¿Cuántos maestros saben utilizar las herramientas tecnológicas para el aprendizaje interactivo en nuestras escuelas? Miguel Carranzamena nos lo cuenta en el siguiente reporte. El 100% de los maestros y maestras de los colegios públicos con el dominio de las nuevas tecnologías para el aprendizaje interactivo es lo que se plantea el Ministerio de Educación para los próximos años. Hasta el 2019, más de 53 mil docentes ya manejan las herramientas tecnológicas, según datos oficiales del Ministerio de Educación. Venimos trabajando en trascender el gran reto de que esta generación de docentes puedan utilizar tecnología. Estamos frente a una generación nativa digital, no aprende solo leyendo en la pizarra, no aprende solo copiando, no aprende solo memorizando. Esta es una generación que tiene muy estimulado y configurado su cerebro para un aprendizaje a través de imágenes, a través de audiovisuales y a través de la interacción. Si esta generación no tiene estimulación con videos, con sonidos, con imágenes, con colores, no es lo mismo porque estamos frente a un aprendizaje que está mediado por la tecnología. Los docentes que no nacieron en la era digital enfrentan el gran reto del uso de las herramientas tecnológicas como método de aprendizaje. Cada año el Ministerio de Educación viene reforzando los conocimientos de cada uno de estos profesores, aún no empapados, de la era tecnológica. En total, en el periodo del 2017 al 2019 tenemos la cantidad de 53.934 docentes que manejan y utilizan la tecnología en ese proceso de aprendizaje de los estudiantes. Así mismo también tenemos proyecciones en este 2020, en el cual tenemos un gran reto, no solamente de dotación, como bien lo escuchamos, en esta semana tenemos la dotación de aulas digitales móviles. A la par, tenemos procesos de formación. Para este 2020 el Ministerio de Educación capacitará y reforzará conocimientos en cursos cortos a más de 13.000 docentes de primaria y secundaria sobre el manejo de las herramientas tecnológicas en el aula de clases. Para el canal parlamentario les informó Elber Marcia. Nos vamos a un corte informativo. Al regresar les tenemos detalles sobre la detención que realizó la Policía Nacional de un sujeto que le quitó la vida a una joven por robarle un celular. Detalles al volver. Este verano Nicaragua te espera, con muchas opciones de diversión, precios accesibles y destinos seguros. Sol y playa. Aventura. Naturaleza. Tradición, cultura y gastronomía. Experiencias inolvidables. Visita Nicaragua. Aventura. Aventura. Si, ¿suscríbete al estilo y el hermano? Gracias por ver el video. La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados, cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Continuamos con más informaciones. La Policía Nacional esclareció el homicidio de una menor de edad por parte de un delincuente con antecedentes delictivos en Managua. Miguel Carranza Mena con los detalles. En menos de 48 horas, la Policía Nacional ubicó y capturó al delincuente Eduardo Murillo, alias El Gallito, quien privó de la vida a un menor con las iniciales MDGV en el barrio Villa Venezuela, distrito 7 de Managua, tras robarle un celular. Otros dos adolescentes también participaron con alias El Gallito en este hecho que conmovió a los capitalinos el pasado sábado. La fecha y hora de ocurrencia es el sábado 7 de marzo, aproximadamente a las 11 y 30 de la noche, en Vía Venezuela, del Centro de Salud, cuatro andenes al sur, media cuadra al oeste, andén 4 del grupo G. El delito, homicidio y lesiones, víctima, adolescente de iniciales MDGV, que en paz descanse, y la adolescente lesionada de iniciales BJM, de 17 años. Delincuentes presos Eduardo Murillo Pérez, alias Gallito, registran antecedentes delictivos de robo con intimidación, asalto y tráfico de droga. Perdigones de tiros de escopeta salidos de un arma hechiza fue lo que quitó la vida al menor a eso de las 11 de la noche en Vía Venezuela. Los hechos, el día sábado 7 de marzo, aproximadamente a las 11 y 40 de la noche, a través del Centro de Emergencia, línea 118, persona que se identificó con las iniciales BJM, informa del fallecimiento de la adolescente de iniciales MDGV, en Vía Venezuela, el Centro de Salud, 4 andenes al sur, media cuadra, al oeste, andén 4, Grupo G, Managua. Con la información de la llamada por el Centro de Emergencia, el 118, el equipo técnico de investigaciones de la Policía Nacional se dirige al lugar, encontrando el cuerpo sin vida de la adolescente, identificado con las iniciales MDGV, con impacto de perdigones de escopetas. Se aplicó técnica canina, investigó, inspeccionó y fijó fotográficamente la escena de los hechos, recolectando además muestras de sangre de la víctima. Eduardo Murillo, alias El Gallito, registra un rosario de antecedentes de robo con intimidación, según la Policía Nacional. Para el canal parlamentario, les informó Elmer Marcia. De igual manera, la Policía Nacional trabaja por garantizar la seguridad de los nicaragüenses, dando persecución y capturando a delincuentes de alta peligrosidad. Miguel Carranzamena nos informa. 57 delincuentes de alta peligrosidad fueron neutralizados y puestos tras las rejas por la Policía Nacional esta semana, entre ellos siete por homicidio. Presos capturados por el delito de homicidio, Modesto López Pérez, Darwin José Pérez, delito de homicidio cometido en perjuicio de Roberto Carlos Díaz, que en paz descanse, motivado por Rencilla, hecho ocurrido el 2 de marzo en el municipio El Rama, de la región autónoma de Costa Caribe Sur. Presos capturados por Javier Francisco Gutiérrez Lara en el municipio de Mazatepe por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Juan Carlos Quesada Amador, que en paz descanse, por Rencilla, hecho ocurrido el 3 de marzo en el municipio de Mazatepe, departamento de Masaya. Esta semana, la Policía Nacional puso tras la reja a 10 personas por el delito de tráfico de estupefacientes. Pedro Armando Hernández González, Francisco Marbelía Hernández González, capturados por abastecedores de droga en el municipio de San José de Bocay, Ginoteca, evidencia ocupada de los delincuentes, 89 libras de marihuana. Capturados presos por abastecedores de droga en los distritos 3, 4, 6 y 10 de Managua, se le ocupa la cantidad de 8 libras de marihuana. Las evidencias ocupadas por los sentinelas de la alegría a los delincuentes fueron 11 armas de fuego, 93 libras de marihuana, un automóvil y dos motocicletas. Con información de Miguel Carranza, para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. La combinación del alcohol y el volante causó la muerte de 11 de 18 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Miguel Carranza Mena con los detalles. 11 de las 18 personas fallecidas en accidentes de tránsito en la semana del 2 al 8 de marzo en Nicaragua fueron por la combinación de alcohol y el volante, según el informe semanal de la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía. A pesar de ello, esta semana se registran menos accidentes y lesionados para un total de más del 90% de los municipios sin fallecidos por accidentes. Ocurrieron 814 accidentes de tránsito. Resultaron 18 personas fallecidas y 34 lesionadas. En relación a la semana anterior, de marzo del 2020, se registra una disminución en cuatro personas lesionadas y 32 colisiones. Las víctimas, nueve conductores, seis peatones y tres pasajeros. La Dirección Nacional de Tránsito desarrolló planes de seguridad vial en carreteras y regulación de tránsito en carreteras urbanas, además del plan de seguridad escolar. Se impartieron seminarios y charlas de educación vial a 5.301 conductores del transporte particular y público y a miembros de la comunidad educativa, profesores y estudiantes. En 1.493 puntos de regulación operativa del tránsito en zonas urbanas y rurales. Se desarrollaron planes de seguridad vial en carreteras y regulación del tránsito en vías urbanas. Se mantuvo el plan de seguridad escolar, la cobertura de actividades deportivas a hípicas, fiestas patronales y a los destinos turísticos en todo el país. Otro dato importante dado a conocer el día de hoy es que del 2 al 8 de marzo se inspeccionaron de manera mecánica unidades de transporte público y unidades de transporte escolar. Más de 129.000 servicios prestaron las direcciones adscritas al Ministerio de Gobernación durante el periodo del 29 de febrero al 6 de marzo. En el siguiente reporte les brindamos más detalles. Veamos. Casi 4.000 presos y presas se han integrado a procesos de alfabetización, educación regular y universitaria en todos los centros penitenciarios de Nicaragua. Los datos fueron dados a conocer por autoridades del Ministerio de Gobernación, quienes detallaron su quehacer durante el periodo del 29 de febrero al 6 de marzo. La Dirección General de Migración y Extranjería brindó 87.406 servicios. 80.188 son atenciones de entrada y salida de ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades al país. En coordinación con la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, se realizaron 2.787 chequeos migratorios en los distintos retenes. Durante este periodo se realizó la entrega de 2.396 pasaportes, 364 visas de salida de menor y 261 certificados de movimiento migratorio. Igualmente, los bomberos unificados prestaron más de 3.600 servicios a nuestro pueblo. 2.593 servicios en locales de negocio de mercado, inspecciones al hogar y chequeos de hidrantes. 550 actividades de prevención consistente en inspecciones eléctricas, certificados, consultas técnicas, licencias y permisos, aprobaciones de planes de emergencia y brigadas contra incendios. 332 emergencias comprendidas entre traslados de pacientes, atenciones prehospitalarias, labores preventivas, exterminios de gas africanizada, accidentes de tránsito, fugas de gas, cortocircuitos y falsas alarmas. La Dirección Consular realizó 715 verificaciones de ciudadanos nicaragüenses atendidos y facilitó la entrega de 585 pasaportes, los cuales fueron enviados a con nacionales residentes en el extranjero. En total, durante este periodo, el Ministerio de Gobernación prestó más de 129.000 servicios a la población nacional y extranjera. Con cámara de Wendell Loguera, para el canal parlamentario, les informó Elmer Marcia. Un nuevo corte informativo, en minutos regresamos con detalles sobre la solidaridad de Nicaragua con los pueblos afectados por el coronavirus. Un video todo ahí al aire de la dirección. ¡Suscríbete al canal! 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 Un desembolso de 200 mil dólares entregó el gobierno de China-Taiwán al pueblo y gobierno de Nicaragua para continuar con el programa de viviendas solidarias que se ejecuta a través de la alcaldía de Managua También para el gobierno del pueblo de Taiwán nos complace en apoyar este proyecto Acompañar a la alcaldía de Managua para hacer como realidad ese compromiso del presidente y comandante Daniel y la compañera vicepresidenta Rosario de restituir el derecho a las viviendas Eso es lo importante, con ese fondo yo creo que la alcaldía de Managua, este equipo va a fortalecer muchas casas, muchas familias que viven en casas de confisiones deterioradas Desde octubre de 2018, este programa ha permitido restituir los derechos de familias desposeídas que han sido afectadas por desastres naturales Son 272 familias en estos tres desembolsos que nos han hecho este hermano pueblo Son 272 familias que han transformado su vida en diferentes situaciones En octubre del 2018 nosotros emprendimos esta aventura amorosa como es la entrega de la vivienda digna a cada una de las familias Tanto de las familias que habían perdido o a punto de colapsar su vivienda en ese invierno que tuvimos fuerte tanto como las familias que han sido afectadas en incendios en diferentes situaciones de emergencia que hemos tenido El acto de entrega contó con la presencia del compañero Guillermo González Ministro Director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Naturales quien destacó que la construcción de viviendas solidarias es un proyecto emblemático de las capacidades de respuesta que ha desarrollado el gobierno a nivel nacional Posterior a la firma de desembolso las autoridades realizaron un recorrido por el taller donde se elaboran las casas solidarias Con cámara de Rubén Castro para el Canal Parlamentario les informó Vanessa Paz La compañera Rosario Murillo expresa muestras de solidaridad para los pueblos que actualmente padecen ante el coronavirus Esto y otras informaciones se los presentamos en el siguiente reporte En su comunicación diaria con nuestro pueblo la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República expresó su solidaridad con aquellos pueblos y países que están perdiendo a sus seres queridos debido al brote del coronavirus el cual ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza de pandemia global Estamos muy pendientes nosotros aquí en Nicaragua a través del Ministerio de Salud todos los días estamos informando a nuestro pueblo actualizando las informaciones a nuestro pueblo y al mismo tiempo reiterando que no hemos establecido ni estableceremos ningún tipo de cuarentena y que las personas que se presenten con alguna sintomatología que tenga anexo epidemiológico pueden ir a una unidad de salud para estudio y seguimiento Igualmente informó sobre la ocurrencia de ocho sismos en el territorio nacional los cuales no causaron pérdidas humanas ni materiales que lamentar al tiempo que detalló sobre los festejos por el Día Internacional de la Mujer Celebramos en grande este fin de semana el Día Internacional de nosotras las mujeres exigiendo y reclamando el derecho que tenemos a vivir en paz trabajando, prosperando, aprendiendo, emprendiendo y a vivir con dignidad y respeto a vivir con pleno reconocimiento de nuestra inteligencia nuestra capacidad, nuestra identidad humana Para el jueves se hará el relanzamiento de la Comisaría de la Mujer en Ciudad Sandino y en San Rafael del Sur También informó que en los próximos días llegará a nuestro territorio un experto de parte de la Organización Mundial de la Salud para acompañar los esfuerzos que hace nuestro país en la lucha por prevenir los contagios del coronavirus Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia El Ministerio de Salud brindó su nuevo informe sobre los casos de coronavirus en el mundo Nicaragua afortunadamente no registra ningún caso Veamos Gracias a todos Vamos a informar sobre la situación del coronavirus como una responsabilidad de nuestro gobierno a nivel mundial y a nivel de nuestro país al día 9 de marzo según la información de la Organización Mundial de la Salud El total de casos reportados al día de hoy son 110.029 casos con 3.817 fallecidos por esta causa Tenemos 105 países afectados fuera de China con la presencia de coronavirus confirmado A nivel de las Américas tenemos 13 países se agregó en los que ya teníamos hasta el día viernes República de Paraguay para completar un total de 13 países afectados Informar siempre a nuestra población como corresponde que en este momento a través de los diferentes puntos de entrada y en las unidades de salud donde se tiene establecido una vigilancia sobre esta situación Nicaragua no reporta casos de cuadros respiratorios por este nuevo virus Nosotros queremos hacer énfasis no en las acciones que se están realizando para en preparación no a la captación de cualquier caso respiratorio por este nuevo virus En ese sentido nosotros ya tenemos establecidos 19 hospitales a nivel nacional para la atención correspondiente En estos hospitales tenemos capacitados al personal y formados los equipos que van a asegurar la atención de los primeros casos que se llegasen a presentar y también contamos con el equipamiento básico de protección para nuestro personal y el que requieran los pacientes que puedan asistir por esta causa Es importante también revisar el hecho de que se ha capacitado a las redes comunitarias con el objetivo también de apoyar la vigilancia comunitaria en este sentido tienen que haber recibido la información referente a los síntomas generales de esta enfermedad como se transmite y también de esa manera poder establecer lo que es la vigilancia comunitaria y el reporte a nuestras unidades de salud Hemos capacitado también a nivel de las diferentes instituciones tanto en los puntos de entrada como en cada uno de los municipios con el objetivo de tener siempre informado y preparado a nuestra población ante alguna situación de riesgo que se pudiese presentar Insistimos siempre en las medidas preventivas que en este caso para nosotros es fundamental no solamente para el coronavirus sino para cualquier cuadro respiratorio y otras enfermedades como es el lavado de manos que es un hábito constante a través de usar agua y jabón y por 20 segundos y estableciendo un lavado adecuado que indique el restregar nuestras manos en la parte dorso y en la parte de la palma de la mano dentro de los dedos y las uñas también hasta la muñeca para asegurar realmente la eliminación de virus y bacterias es importante es importante la protección que las personas que tienen cuadro respiratorio deben tener para las otras personas sobre todo al estornudar o toser siempre establecer una barrera que evite que las gotitas de secreción nasal o saliva puedan llegar a otras personas y contaminar las de esta enfermedad también esas mismas gotitas pueden caer en otros objetos de superficie que pueden quedar contaminadas y por eso es muy importante limpiar o lavar las mismas para evitar la transmisión es importante el hecho de que si presentamos cuadros respiratorios por cualquier índole de virus o bacteria que se pueda presentar tenemos que acudir siempre a la unidad de salud más cercana para la adecuada atención su clasificación que corresponde para evitar complicaciones y evitar situaciones de fallecimiento entonces siempre nosotros informando a nuestra población en el cuido y las medidas preventivas requeridas y la situación que está a nivel mundial del coronavirus muchísimas gracias bien y continúa el proceso de restitución del derecho a la salud esta vez los protagonistas fueron las y los habitantes del barrio capitalino Altagracia veamos los detalles en el siguiente reporte sin tregua ni descanso ante el mosquito transmisor del dengue y es que el ministerio de salud realizó una jornada de fumigación en el barrio capitalino Altagracia a través de la cual protegerá la salud de más de 800 familias que habitan en esta zona de Managua al mismo tiempo los brigadistas reiteran algunas recomendaciones a la población para que eliminen los criaderos de zancudos en sus hogares les pedimos a la población que nos abra las puertas de su casa y así podamos eliminar lo que es el zancudo adulto a la par de esto nosotros tenemos que hacer en nuestras casas otras medidas como son eliminar todo aquello que pueda servir de criadero como por ejemplo lata botellita tapas de gaseosa que se puede acumular agua y de esa manera puede servir como criadero pero también tenemos que ver si hay floreros y el florero hay que cambiarlo cada dos días e igualmente si yo tengo el agua del perro de los animalitos también las tengo que estar lavando y limpiando y cambiando frecuentemente las familias protagonistas de este proceso evalúan como positiva estas medidas de salud preventiva es buenísimo porque quienes reciben las enfermas somos nosotros los chanchos los que no quieren limpiar las casas que no quieren dejar entrar a ustedes que fumien porque hay hay gente que no aquí hay varias casas que no entran entonces aquí fumigamos pero los otros no fumían y el animal allá donde ellos ¿cuáles son las acciones que usted hace para eliminar el santo es limpiar limpiar botar todo lo que no es las botellas para abajo todo lo que ustedes mandan a que uno haga tenemos al día todas las normas para poder que no haya pues plaga y este pues botar no recoger agua nosotros no recogemos agua la basura se recoge todos los días tratar de no acumular lugares donde puedan haber aguas residuales que puedan ocasionar este foco de zancudo las autoridades de salud mantienen el llamado a la población para que en caso de presentar los siguientes síntomas como altas temperaturas dolor de cabeza dolor en los músculos huesos y articulaciones acompañados de náuseas y dolor detrás de los ojos acudan de inmediato a la unidad de salud más cercana para su debida atención con cámara de Wendell Noguera para decana parlamentario les informó Elmer Marcia una tarde recreativa vivieron niños y niñas del barrio Germán Pomares Miguel Carranza nos cuenta pintacaritas piñatas y toda una algarabía de alegría vivieron niños y niñas en el parque Germán Pomares Ordóñez apadrinado por la Asamblea Nacional de Nicaragua Es una actividad recreativa donde estamos conmemorando el Día de la Mujer una mujer luchona nicaragüense madre de familia cabeza de familia entonces quisimos traer una actividad para los niños porque saben que la madre es feliz y su hijo está feliz entonces trajimos una actividad donde podamos tener pintacaritas lo que son piñatas juegos para que puedan interactuar cada niño con los niños del barrio y puedan compartir entre ellos y ser felices un domingo en la tarde que es el Día de la Mujer un día conmemorativo por una mujer que luchó por sus derechos y que seguimos luchando ¿Hay pintacaritas? ¿Piñatas? ¿Te gustan las piñatas? Sí ¿Para agarrar caramelo? Sí ¿Te gustan las piñatas? Sí ¿Astán? Sí ¿Le da pintacaritas también? Sí ¿Tienes actividad? Bien ¿Bien bonita? Sí ¿Te gusta las piñatas? Sí ¿Pintacaritas? Sí Trabajadores del Parlamento llevan continuamente esta alegría a los niños y niñas de ese sector Y la Asamblea Nacional una vez al mes venimos al parque a poder darle felicidad a los niños compartir con los niños para que disfruten un poco de un domingo familiar El Complejo Deportivo Germán Pomares Ordóñez es un sitio donde los niños adolescentes y adultos disfrutan practicando deportes como el béisbol y fútbol La Asamblea Nacional invirtió más de 7 millones de Córdobas para su restauración Para el Canal Parlamentario les informó Vanessa Paz Hacemos la última pausa informativa Al volver les contamos sobre la caída mundial en el precio del petróleo de un 22% después de 11 años de no registrarse una caída tan grande Monimbo es Nicaragua Libre que desde Ancestrales Raíces celebra la valentía histórica de todas las batallas todos los triunfos los de ayer los de hoy los que alcanzaremos en el futuro llenos de amor y paz vamos adelante seguiremos venciendo Monimbo aquí en nuestra Nicaragua Libre ¡Gracias! 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 Somos la vida digna segura y respetuosa somos valentía formidable de mujer nicaragüense avanzando en victorias cristianismo y solidaridad avanzamos y aseguramos dignidad y derecho de mujer y familia y el derecho de nuestra Nicaragua bendita y libre a concordia tranquilidad bienestar alegría trabajo seguridad y paz somos mujeres dignas capaces de dar vida luchar por la vida ganarnos la vida y forjar la vida y los sueños con rayos de esperanza somos mujeres valientes mujeres victoriosas mujeres por la vida aquí en nuestra Nicaragua Libre gracias por continuar con nosotros es momento de nuestro segmento de noticias internacionales las víctimas mortales del COVID-19 en Italia pasaron de 233 a 366 los infectados han aumentado de 5.883 a 7.375 y 622 personas se han recuperado en las últimas 24 horas según protección civil entre los infectados confirmados están el líder del partido demócrata cogobernante de Italia Nicola Zingaretti y el gobernador de la región de Piamont el gobierno italiano prohibió entrar o salir de Lombardía y de otras 14 provincias ubicadas en otras regiones desde el 8 de marzo al 3 de abril afectando a unos 16 millones de personas en tanto 6 presos de la cárcel de Módena ubicada al norte de este país han muerto en medio de una revuelta surgida como protesta por las restricciones por coronavirus mientras se extienden los motines en otras prisiones del país como Milán casi 70 mil prisioneros fueron liberados en Irán para contener el brote del coronavirus en el país según el jefe del poder judicial de la República Islámica informó la agencia Tasnim El Ministerio de Salud iraní anunció que el coronavirus ya se cobró la vida de 194 personas y 6.566 están infectadas al mismo tiempo las autoridades médicas precisaron que al menos 2.134 personas ya se han recuperado de la enfermedad El número de casos de coronavirus COVID-19 en Estados Unidos se elevó a 537 informó la Universidad Johns Hopkins a pesar de que el presidente Donald Trump ha defendido la respuesta de su gobierno a la emergencia sanitaria al menos 30 de los 50 estados del país han reportado casos de virus y más de 20 personas han fallecido a causa del COVID-19 A pesar de la propagación del virus en Estados Unidos Trump fustigó en Twitter a los medios al considerar que sus críticas buscan que su gobierno se vea mal por el número de contagios El precio del petróleo de Texas para entrega en abril abrió con un desplome del 22% debido a la reciente guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia después de que la OPEP no consiguiese acordar con Moscú un nuevo recorte en la producción de crudo para paliar los efectos del coronavirus En tanto, las operaciones de Wall Street se han detenido durante 15 minutos después de que el indicador SIP considerado el indicador más representativo del mercado se haya desplomado un 7% en medio de la crisis por el coronavirus y la guerra de precios del mercado Para el canal parlamentario informó Liz Scott de la historia de la historia Ahora lo dejamos con nuestro segmento Lo Viral ¿Y trabajas en dónde? A ver, te voy a contar ¿Dónde trabajas? En Jumex ¿Promotor de Jumex? ¿Y te gusta hacer qué? Te enseñaré fotos ¿A quién? Muchichas ¿Eres un pinche perro mal nacido, culero? No, 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 no Comenzamos lo viral con un video de un acosador de menores de edad que fue atrapado infraganti Una mujer encaró y sometió por el cuello a un desconocido que habría retratado sin consentimiento a su hija de 14 años en un supermercado de Celaya, Guanajuato, México En el video compartido en redes sociales, ese varón admite que le gusta hacer fotografías a muchachas El sujeto, identificado como Javier Macías, fue entregado a la policía y la agraviada asegura que en su teléfono tenía varias imágenes de otras jóvenes y fotos inapropiadas de un menor de edad. Con los Stormtroopers de Star Wars comparan los cibernautas a trabajadores que circulan a pie fumigando las calles de China para intentar detener el avance de la epidemia del coronavirus. En las redes se ha viralizado un video que muestra a decenas de fumigadores vestidos de blanco avanzando por las calles con máquinas para realizar la desinfección. Llegamos al final de nuestro segmento Lo Viral. Para el canal parlamentario informó Liz Escoto. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos dejamos con la programación de Canal 98. Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional a través del Ministerio de Salud inició este lunes en toda Nicaragua el Censo Nutricional 2020 con una meta de atención a más de un millón de niños y niñas de todo el país. Gobierno de China-Taiwán entrega desembolso a Nicaragua para construcción de viviendas solidarias. Ministerio de Salud nombra sala oncológica en el Hospital Berta Calderón Dr. Clemente Guido. Mujeres de distintas organizaciones sociales conmemoran el Día Internacional de la Mujer realizando un congreso bajo el lema Mujeres Fuerza de Triunfo en luchas y victorias. Caída mundial en el precio del petróleo de un 22% después de 11 años de no registrarse una caída tan grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!